Y ahora si, Jaupa, Malma, Huacaño, Concepción, todo el Perú, en ese ritmo de Número 3. Y ahora si, Daniel Sánchez, para comer, Cancha Mayo, todo el Oriente Perú. Vamos a hacernos una promesa, una promesa para querernos hasta morir. Vamos a hacernos una promesa, una promesa para querernos hasta morir. Que si yo muero primero, que no falten con él en mi tumba. Y si tú mueres primero, que así vine hoy a la pinta de nuestro amor, la pinta de nuestro amor. Vamos a hacernos una promesa, una promesa para querernos hasta morir. Si tú mueres primero, que así vine hoy a la pinta de nuestro amor. Vamos a hacernos una promesa, una promesa para querernos hasta morir. Vamos a hacernos una promesa, una promesa para querernos hasta morir. Que si yo muero primero, que no falten con él en mi tumba. Y si tú mueres primero, que escribiré la pinta de nuestro amor, la pinta de nuestro amor. Que si yo muero primero, que no falten con él en mi tumba. Y si tú muero primero, que escribiré la pinta de nuestro amor, la pinta de nuestro amor. Y si tú muero primero, que escribiré la pinta de nuestro amor. Y si tú muero primero, que así vine hoy a la pinta de nuestro amor. Gracias.